Ok, perfecto Eso suena criminal Háblale La mediocridad Es para otros La originalidad Es de nosotros Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que vayamos, bebé Tú y yo, bebé Epa Está mezclando Está mezclando El papá El papá De las excelencias José Remis La exclusividad no se compra Se gana Se gana Por eso, mi nombre suena Solo con los mejores de Guayana Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él Si quieres estar conmigo No soy maleante Pero contigo me la vivo Corriendo motora Y fumando Vale escondido Si supiera La loquera Que te escribo Y que a ti me llames Triste, baby Yo me activo Lo mejor es por vos Así yo contigo Hasta los panas me dicen Que estoy desaparecido Yeah Va a ser en el mismo cuarto En el mismo hotel Vamos a poner en modo avión En el cel Voy bajando Voy en la DT Vamos a tirar una foto Para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho Pa'l barrio Y pa' la discoteca Contigo es real Lo demás es feca No copia de chavo Ni de camioneta Tú estás soñando Conmigo Y despertándote Con él Ni siquiera Tienes mi nombre Guardado En el cel Tan cabrón Que solo Yo sé Cómo Tocarte La piel Si tú Fueras Un carro Solo Yo te sé Correr Porque lo más rico Siempre es Prohibido Pa' que tú Estás con él Si quieres Estar Conmigo No soy Maliente Pero Contigo Me la vivo Corriendo Motora Y fumando Al escondido Si supieras La loquera Que te escribo Y que así Me llames Triste Baby Yo me activo Lo mejor Es por vos Asido Contigo Hasta los panas Me dicen Que estoy Desaparecido Porque lo más rico Siempre es Prohibido Pa' que tú Estás con él Si quieres Estar Conmigo No soy Maliente Pero Contigo Me la vivo Corriendo Motora Y fumando Al escondido Estoy puesto Pa' coger Una nota Cabrón Explotar La cuenta Y perrearme Una culona Despertar En otra cama Que no sea La mía Me importa Un bicho Mi ex Si es Tremenda Porquería Pero que carajo Le pasa a este cabrón Hoy yo quiero Coberlo Una locara Coberlo Una locara Voy a ir Por toda la disco Voy a ir Por toda la disco Ay Estoy bien loca Con la nota En high Ay Hoy yo no llego A casar Mi madre Tú estás Chucky Cara linda A veces media puti Tu gato No te dejo No te dejo Hacerle la disco Cabrón Qué rookie Ponte en cuatro Maneja la nalga Se vio el chistro Debajo de la falda En sacanelo No se tarda Siempre dulce Nunca sabe amargar Motolubio Prefiere estar soltera No se fila Y nunca se queda afuera Siempre Tú lo comandes La cartera De la hija Puto Fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo En un momento Buena nota No me responsabilizo Cuando me explota Voy pésimo Está chumbalme Con una gota Y si tú fuera Viña del mar Ya tengo pa' la gaviota Una que se va Y otras bendiciones Que llegan Hoy quiero una perra Que lo mueva Como mega Aquí misionamos Y la gata No se riega Chambonean Pero no me matan Como mega Necesito más tiempo Del que tengo Ya todo me aburre Y con nada Me entretengo Bajando la net Y for Y tú sin dividiendo No viven su vida Y yo los entiendo Miren de los bleach El mí es de metiche Quiere que me encapriche Pa' que me la quiera Chiche Chiche Hace tiempo Le apague el switch Pa' que sea biche Lo que prefiero A biche Que berrinche Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertarle en otra cama Pa' que no sea la mía Y mande al carajo A mi ex Que es tremenda porquería Dejemos 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 a los envidiosos La tarea La tarea De Proferir injurias Proferir injurias Y a los necios Y a los necios La de contestarla La de contestarla Normal Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Y se te sale mi nombre Vive en la disco Todos los fines de semana Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Normal Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver No nos intimidan nadie Ni menos DJs peor Diseñador Gráfico Diseñador Gráfico Diseñador Gráfico Luis Miguel Palma No hay más nada que hablar muchachos Nosotros hablamos con música Y con las manos también Ni le dote Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Como me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo barito Estaba loca por probarte Hacerte los besitos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Sin maldito hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pegó gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad No está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de pa' que sanar Si arrebo de ella me lo tienes Cándote como yo te encanta El chimbote tu eres a ti Si cacho donde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Cantar los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Vencerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas pa' mi Y aquí me quedo yo Yo trago un bebecito allá bajito Tu encuentro no es algo casual Para mi es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar Tú me has llevado a viajar Eres de amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios Tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Te digo que iba a ser fácil ganar tu perdón No Pero te conozco Yo sé que tú no me guardas rencor Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Y un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Yo era tu arena grande Y tú eras mi mandiler Tira la mala, deja lo que opinen No encuentro que mi rojo con otro me combinen No sé si se repara lo que daño Lo acostumbralo De que lo nuestro se derrumbe No sueltas el orgullo Y yo corto mi ego Desde que te fuiste Ya no es lo que me alumbre Si no es contigo Me quedo sola Yo soy testigo Ya no voy a llorar Sin ti Un segundo se hace hora Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Si un estúpido que no te valore DJ DJ José Remy Diseñador gráfico Luis Miguel Palma Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto No guarda mi contacto Tu y yo bebe haciendo de todo Tu estas pa' andar con este gato No con ese pirobo Tu estas solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Tómate algo Hacer de todo Que los pana míos A tus amigas le hacen coro Tu estas pa' andar con este gato No con ese pirobo Tu estas solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los pana míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las patillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo ya estoy pensando en ti Yo se que estas cansada de tanto chimbear Buscando algo que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tu estas pa' andar con este gato No con ese pirobo Tu estas solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los pana míos A tus amigas le hacen coro Que te quede claro Que te quede claro Que te quede claro Usted no llega a este nivel Otra vez borracho Otra madrugada Viendo mi cel Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando estoy Aprendemos una malla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro pelejo Empezando a ese José Ey, yeah Hoy salí con alguien Y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música Pues no estás de vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta la tía pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Uh, qué fuerte, maceta, ni hue puta Cogiste otra ruta Saltarte o no, saltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la segura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver, yo solo quiero que me piense Hacerte donde estés, ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué, solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer, te necesito ver Yo solo quiero que me piense, hacerte donde estés Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Ok, coño Diseñador gráfico Diseñador gráfico Luis Miguel Palma Te la comiste mi pana Para que respeten 12 rangos Yo quiero ganar Pero voy a perder Te quiero conocer Dime fecha y lugar Ideal Desayunar Tu cama sea la mía ¿Sabes por qué? Voy a perder Porque eres mala en mi vida Que rico conocerte Que rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente Yo voy a perder la ocasión Mami, que rico conocerte Que rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente Yo voy a perder la ocasión Baby, enséñame todo lo que poseas por insta Quiero calmarme hace rato esta curiosidad De todos mis culitos eres la favorita Y hace rato que mi cama la solicita Porque tú tienes poderes Y me tienes como tú quieres Cuando te vas a dejarme Dejemos no te avisar si cooperes Esa eres tú, mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiera, lo que necesita Yo la pongo superior a todas sus amiguitas Mamacita, tú estás buena, pa' mí tú estás rica Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente No voy a perder la ocasión Baby, qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente No voy a perder la ocasión Esa eres tú, mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiera, lo que necesita Yo la pongo superior a todas sus amiguitas Mamacita, tú estás buena, pa' mí tú estás rica Qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tenga de frente La nueva generación Soy siempre, pa' 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 Siempre, pa' conmigo La comida y nunca vaya a juntar Con el doctor Mandurote, el momento Ryan Castro junto al bendito Y Chloe, mi amor El que está en el ghetto Que chimba, sol Yo quiero ganar Pero voy a perder Te quiero conocerte Dime fecha y lugar Ideal, desayunar Nunca más sea la mía ¿Sabes por qué voy a perder? Porque eres mala en mi vida Yo me caí igual que tú Y me levanté Poquito a poco Todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame, amigo Báilame Que la pena se olvide bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Bailar el reggaeton Báilemos el reggaeton De lao a lao, de lao a lao Báilemos el reggaeton De lao a lao, de lao a lao Vailemos el reggaeton De lao a lao, de lao a lao ¡Báilemos el reggaeton! De lao a lao, de lao a lao, bailo, te regalo. Ahora no pa' después, no pa' mañana, ni pa' sao, ni de aquí a un mes. Si el que fue un maestro hay que pasar el test. Quien camina derecho pone el mundo al revés, así que ponte la pila, su desarrolla y vacila. Si al dente se le o limón, échale por encima tequila. No te me deje de nadie, si te hagan duro, tira. Aprovecha el momento, que lo bueno nunca es pirada de venta. Hay fiesta, que hay rumba. Te llevo el reseteo, lo que mande, perreo. Hay fiesta, que hay rumba. Dame en el guayeteo, llama, suéltate, veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Llamándome 11, no prendíme el fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecernos bailando. Báilame, que la pena se olvide bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. Báilemos reggaetón. Resetea tu reloj, resetealo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale onda que te atrasa. Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba. Te llevo el reseteo, lo que mande, perreo. Hay fiesta, hay rumba. Dame en el guayeteo, llama, suéltate, veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Llamándome 11, no prendíme el fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco, todo ese mal lo superé. Hoy en un día no se quiere. No. Tampoco esto se olvida. Como quiera hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecerlo bailando. Báilame conmigo. Báilame. Que la pena se olvida bailando. Báilame conmigo. Báilame conmigo. El pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar de reggaetón. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. De lado. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón. De lado a lado, de lado a lado. Báilemos reggaeto. De la costa de nosotros. Báilemos reggaetón. Es podido ver el gas Inter- oxaleko. De lado a la pirámide. En busca de mi gata, ya tú sabes Ando con otro shorty, montando un Mercedes Que yo van ahora a mí, con todas las mami Te pego un nalgazo, yo ando al paso Los envidiosos por el mazo, con ellos yo no tranzo No perdón mi tiempo, no me atraso Estamos en busca, plata y todas las pistas yo la rajo Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó Por el río en mi cordón nos robamos a su mami Andamos todos con 40 glódeos, somos uvo Cuando llegamos al party, todo el mundo sabe quién llegó Por el río en mi cordón nos robamos a su mami Andamos todos con 40 glódeos, somos uvo Ey, Chordy, Cramajota, B.I.S.P. Hay más que suena, con otro shorty, Neneto Ya saben, andamos de Chile pa' Venezuela Malandreo musical, los mejores Mándole perreo, los capos con los capos El rey de Artiga, todas esas baby que eran guayeteo Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Ejeccia la vieta Gracias por ver el video.